¿Qué es el caso Carvajal sugiere posibles vínculos del gobierno con el narcotráfico? Primero, la detención viene precedida del hecho de la lista Clinton y de lo que significaba las reiteradas denuncias del cartel de los soles en Venezuela. El libro de Mildred Camero y el libro de Carlos Tablante, de Estado delincuente, hablan muy claro sobre las implicaciones del cartel de los soles en Venezuela y la delincuencia organizada. Las preguntas que nos quedan a los venezolanos, después de que los poderes públicos, tanto Diosdado Cabello como el mismo Nicolás Maduro que dice yo me resteo con el pollo Carvajal y el Tribunal Supremo de Justicia y la fiscal generan esa solidaridad con el pollo Carvajal. Yo me pregunto, ¿hasta dónde tiene implicaciones el caso del pollo Carvajal dentro del alto gobierno? ¿Está vinculado el alto gobierno con la delincuencia organizada? ¿Están vinculados este estado delincuente? ¿Hasta qué nivel? Esas son preguntas que nos hacemos todos los venezolanos. El otro tema de la declaratoria de personas no gratas, lo que hace ver es que hay un caso muy claro que queda abierto en Aruba. Un cónsul no tiene inmunidad diplomática, lo sabemos por la Convención de Viena en materia penal, por tanto su detención fue un hecho absolutamente legal. Pero después su rescate tiene que ver con la chequera petrolera o lo que llaman la petrodiplomacia, que logra asirse con su liberación. Hay que entender que en política internacional funcionan más los intereses que las posiciones. ¿El gobierno toma palabras sobre la constituyente? Primero resuelva los problemas internos que tiene dentro del PSUV, que resuelva la vinculación que ahora le están haciendo con la delincuencia organizada, que resuelva las denuncias de Jordani, de Héctor Navarro, de Vanessa Davis, de otros personeros del PSUV que hablan de que la corrupción se adueñó de ese partido. Y en segundo lugar podemos hablar de la constituyente. Nosotros planteamos la constituyente para producir el cambio político. Ahora, si quiere convocarla con las bases comerciales del 99, pues vamos a darle. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo y estamos convencidos que le vamos a ganar a la constituyente, porque hoy las fuerzas del cambio son mayoría contundente.